buenas tardes saludos mi gente mi nombre es johnny pacheco desde santo domingo república dominicana y aquí estamos haciendo pruebas de la instalación del arreglo de paneles solares de 12 paneles de 320 watts lo cual me suma me suma a una cantidad de 4 kilos en generación y un inversor de 5 kilos para alimentar completamente una casa este inversor trabaja 220 voltios por ello necesita un transformador de 220 a 110 aquí pusimos un switch no es lo más estético pero estamos haciendo pruebas donde arriba entraría el inversor entre el inversor debajo entra la sede o la autoridad como le llaman en puerto rico y en otros países y en el centro entraría una planta eléctrica o un generador eléctrico de esos que usamos en la casa este inversor trabaja 48 voltios por ello necesita 8 baterías de 6 voltios y ahora mismo vemos la información que nos está brindando hay una carga bueno ahora mismo ahí está la entrada de 60 hertz están entrando 116 voltios desde el arreglo de los paneles solares y la batería tienen 54.5 voltios el inversor está enviando 219 voltios a la casa le están entrando 243 con 0 amperios de consumo y aquí vemos donde nos indica que los paneles solares están enviando las baterías están cargando la batería y también están sufriendo la casa y no estamos usando nada nada de la potencia del gris o sea nada de la potencia de la autoridad o de la sede como le llamamos en república dominicana ya está finalizada la instalación con estas ocho baterías son de 225 amperios por ahora con estas ocho baterías estamos sufriendo le a la casa con un consumo bajo porque no se está no se está consumiendo con todo a la vez no está todo encendido todos los equipos no están encendidos hay algunos abanicos creo que hay dos abanicos que no se está consumiendo con todo a la vez no está todo encendido de techo encendido de un televisor televisor led está la nevera una otra nevera también que es un exhibidor y de este momento se utiliza la bomba de agua queremos agradecer inmensamente al ingeniero si no el libro quien fue parte esencial de este proyecto también en puerto rico el señor carlos ribera que nos ayudó muchísimo con los vídeos y con las orientaciones que nos brindó por whatsapp y por llamadas telefónicas también agradecer a don lino lino te lo dice en ese canal de youtube tiene unos vídeos informativos que son muy interesantes y a nuestro amigo otan que aunque él no quería que le dieran créditos también hay que darle gracias porque nos ayudó un poco y agradecer también al señor a maurias mar conocido como dj plex quien fue que nos motivó a hacer este 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 proyecto aquí tenemos break el protesto para la protección de la entrada de la casa break el dc para protección sobre tensión de los paneles solares y esto es solamente un proyecto piloto por eso no tenemos la mejor estética que esta instalación y se me olvidaba decir que estas baterías luego que se va el sol ayer me duraron hasta las nueve de la noche y hoy empezó el inversor a generar o mejor dicho a suplirle a la casa en eso de las nueve de la mañana o sea que con 12 horas libre de la autoridad o libre del consumo de la red eléctrica es mucho más que suficiente aunque nos gustaría estar totalmente totalmente independizados gracias a todos por su tiempo gracias a la gente de remolacha punto net que se interesaron también en este proyecto y nada el próximo mes les daré detalles de la factura de la factura eléctrica